Kirk, ellos básicamente nos van a facilitar un mímico para el Hospital de Línguez para nuestro webinar. ¿Nos puedes explicar con los programas? ¿Explicar básicamente qué consiste? Claro, sí, acá tenemos tres equipos que son parte de la que nos estamos entregando ahorita. Dentro de la cual tenemos una incubadora de transportes, una incubadora que le va a permitir a los hospitales y a sus tratados, a sus niños que están dedicados, tiene la característica de que tiene un ventilador incorporado, entonces podemos asistir a nivel respiratorio también al bebé. Y nos permite tanto traslados dentro o fuera del hospital, adicionalmente tenemos una incubadora abierta que le utiliza el área de cuidados de los hospitales, tal que nos permite todo el acceso disponible para el bebé. Tenemos la capacidad de fluir, de pesada, de caminar a la incubadora y poder facilitar todas sus condiciones. Y el otro equipo que tenemos por acá son las incubadoras cerradas. Es una incubadora específicamente definida para los niños de maturo, de bajo peso, pero quieren recuperarse y ganar ese peso necesario para poder estar fuera del hospital. Y con esto les podemos garantizar la humedad, la posibilización de los hijos, y prestarle todas esas características al niño para aislarlo de un ambiente de estimulaciones negativas y que se pueda crear ahí, que se pueda desarrollar los procesos para ganar su peso. Eso es parte de los equipos que nosotros manejamos y descubrimos para estudiar para el bebé médica, para el bebé médica, para el bebé humano, reconocida en la parte de los niños. Excelente. Muchas gracias. Realmente es enriquecedor para nosotros los calicenses saber que pudimos ayudar a que el Hospital de Niños contara con este gran equipo por parte de ustedes y de poder así, los corren y los está fuera de nuestras primeras. Muchas gracias. Gracias. Gracias.